Yo estoy preparado siempre. Eres tú el guay. A ver esos caos, ¿cómo te salen? Uy, 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 no. Para lo alto, tío. En low, vete al loro y no sobrecargues, ¿eh? Ya. No, voy a sobrecargar, seguro. Pues súbelo. Tengo la misma curva de pase y todo. Súbelo. Súbelo. Venga, que empieza a rugir. Cómo aguanta el cabrón, ¿eh? Ya. 14 grados. Bueno, que se anima esto. Uy, uy, uy. La cola a tope, ¿eh? Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. De puta madre, chiqui. Ahí. Vale, vale, muy lejos. Sí. Tú dirás. Y lo bueno es que puede, tío. Sí. Me metes 14 grados en cuchillo, chaval, y pásalo a buscar, ¿sabes? Sí. Me gusta lo mismo. Es difícil, ¿eh? Sí. Hacerlo para atrás, ¿eh? Sobre todo que coja carrerilla para atrás, tío. Que no se te quede muerto. Ahí, ahí. Y con viento, tío. Madre mía. Ahí, ahí. Qué guapo, tío. Ya está esto, chiqui. Ahí, ahí. No. Sácalo, sácalo. Como que está ahí abajo, ¿eh? Sí, sí, al loro. Tú sácalo de ahí, tío. Momento crítico, ¿eh, tío? Sí, pero, ¿eh? Ahora va a tener una guía. Claro, el pirote y rating, se llama eso. Al menos en el microbest. No, 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 no. ...que hace... ...que tenía su mal... ...habéis visto como maduro ahora con el cabo...